La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de competitividad energética. El documento deberá ser conocido y debatido por el Pleno. Al mediodía del 31 de diciembre, vía telemática, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de ley urgente de competitividad energética. A partir de ahora, el presidente del Legislativo deberá convocar al Pleno para que en sesión se conozca y debata este documento. El segundo enviado por el presidente de la República, Daniel Novoa. Estamos dándole soluciones a los pedidos urgentes que tiene la ciudadanía ecuatoriana. Durante esta última sesión, la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, resaltó que el país cuenta con un déficit de 5 mil millones de dólares, con solo 184 millones en la cuenta del Tesoro Nacional, por lo que dijo que es necesario buscar una normativa que encamine al país a solucionar la crisis energética. Decir que la única forma para solucionar los apagones y los cortes, la falta de abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, es haciendo eficiente toda la cadena energética en nuestro país. Previo a la votación, tres asesores de la Comisión expusieron los principales cambios al documento. En temas energéticos, de inversión y tributarios. Algunos asambleístas mencionaron que no están incorporadas las propuestas que hicieron. Aún así, dieron su voto de confianza. Presento la preocupación de que algunas de las reformas, algunas de las propuestas que hemos hecho todavía no están incorporadas y que como bloque, también como asambleísta, aspiramos a que consten dentro de lo que sería el proyecto final para constituirse en ley. Esa es una muestra más de que no hay que ser muy apurados en la aprobación de las propuestas de los proyectos. Hay que revisarlos y hay que hacer de que estos sean lo más ajustados en realidad a lo que la normativa al momento nos señala. Entre otras cosas, el proyecto propone la delegación a empresas privadas para actividades del servicio público de energía eléctrica en casos excepcionales, así como incentivos para las empresas que ahorren en el consumo de electricidad y la amnistía o perdón de intereses a las personas que no han pagado la planilla de luz, lo que permitiría una recuperación de la cartera vencida por unos 490 millones de dólares. Durante la primera etapa de socialización, esta mesa legislativa recibió los aportes de 35 personas, entre expertos y autoridades.